Coronavirus, medidas preventivas. En Conexión Abierta, queremos recordarte las recomendaciones otorgadas por la Organización Mundial de la Salud. Lavarse las manos con regularidad, toser y estornudar en el pliegue del codo, desinfectar y ventilar los lugares habitados. La transmisión del virus es de persona a persona. Mantén distancia y resguardate en tu hogar. Para evitar la concurrencia masiva a las guardias y evitar contagios dentro de los centros hospitalarios, se recomienda llamar a los siguientes números telefónicos. En todo el país, línea del Ministerio de Salud de la Nación, 0800-222-1002, Ciudad de Buenos Aires, 107. Juntos, podemos prevenir y evitar la propagación del coronavirus. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Me decís la contraseña? Eh, qué apurado. Acordate, la red es Sion 100 megas y la contraseña, todos conectados en mi casa. Pero, ¿por qué lo pusiste así? Ah, porque puedo usar a la vez todos los equipos que quiera. Ahora puedes convertir tu casa en una Smart Home. Sion 100 megas Wi-Fi desde 1.399 pesos por mes. Pedí tus 100 megas al 0810 en 999-0100. Y no te olvides la contraseña. Oferta exclusiva. Promocion maldita 31 del 12 de 2020. Consulta condiciones de la promoción en www.sion.com. Abogados en ONN, un estudio de abogados en tu radio. Anécdotas, experiencias y enseñanzas de la vida profesional. Todos los miércoles a las 19 por Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Entre vos y yo, vamos a disfrutar, conocer, aprender y nos vamos a escuchar. El idioma de los chicos, con su música, sus juegos, sus consejos, sus sueños. Todo esto lo trae el buen Rubio. Porque en el buen Rubio será el espejo donde todos los chicos puedan mirarse. El más fuerte. El más fuerte se hace presente y se llama Nebuen Rubio. Escuchalo todos los viernes a las 19 por Conexión Abierta. Donde vos estás. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta. Solo para vos. Fin de espacio publicitario. En Conexión Abierta. Conexión Abierta. Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta. Conexión Abierta. Nuestra forma de hacer radio. Conexión Show. Es el programa de cultura y espectáculos en donde vas a conocer las opiniones de las figuras más destacadas del cine, teatro y música nacional. Un poco de humor y actualidad con la conducción de Ale Peñalba por Radio Conexión Abierta. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos. Qué gusto recibirlos. Es un atardecer muy frío en Buenos Aires. Venimos de una racha realmente de mucho frío. Hoy el día más frío del año, las 7 de la tarde, dos minutos, y estamos arrancando Conexión Show en Conexión Abierta, por supuesto. Nos vamos a conectar a lo largo de la próxima hora. Vamos a hacer conexión con un montón de temas. Con la solidaridad, con la sustentabilidad, con cuestiones que tienen que ver con la cultura y, por supuesto, también con la salud y el turismo. A pesar de que en este momento no es posible viajar, pero vamos a estar hablando de un montón de cuestiones que tienen que ver con el turismo y que de alguna manera nos prepararán para futuros y mejores viajes. Bueno, rápida presentación, ¿no? Flor García, Pablo de los Santos y Mirna Capielo, todos encargados de Conexión Show.com.ar y de la producción periodística. Javier Pensic, productor ejecutivo. Mika Suchuchinsky en La Puesta en el Aire, está del otro lado. No estamos cerca del mismo estudio, pero estamos en contacto, comunicadas. Yo soy Ale Peñalves, ya mismo les digo que nos presentamos comercialmente y los invito a viajar a Brasil con una nota súper interesante. En un ratito nada más. No se vayan. Auspicia este programa. Estamos dando un paso más para superar todo esto. Del primero al 17 de julio, por favor, quedémonos en casa. Gracias por este esfuerzo. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Movistar Play te invita a los primeros tres meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entra a movistar.com.ar barra play y activalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar, promoción válida del 11 del 7 del 2020 al 31 del 7 del 2020. Más información en movistar.com.ar barra legales barra Movistar Play. Protégete del coronavirus. Quedate en casa. Ante cualquier duda comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, y yo les decía que los invitados viajaron a Brasil y ya la tenemos. Ella es Ángela Nogueira Fey, gerente regional de sustentabilidad de Novosimes, Latinoamérica. Muy joven y con esa sonrisa propia de Brasil, ¿no? Sí, exacto. Estoy bien, estoy bien. ¿Y vos? ¿Todo bien? Muy bien. Nosotros por acá muy bien. Felices de recibirte. En primera instancia, antes de meternos en el tema por el cual te convocamos, una pregunta, una línea de cómo están atravesando este momento. En Brasil, nosotros desde la Argentina seguimos las noticias, pero siempre es bueno tenerlo en primera voz, de primera mano. Sí. En realidad, buenas tardes, buenas noches a todos y todas que están escuchando nosotros. Es un gusto estar acá. Y en Brasil estamos viviendo lo mismo que la mayor parte de los países que aún están enfrentando la pandemia. Hay que tomar cuidado. El virus está espallando, como está llegando a las personas. Y no existe, yo hablo en portugués esto, pero no existe una fórmula de hacer la cosa correcta. Es una cosa que nunca hemos vivido. Claro. Estamos aprendiendo sobre la marcha. Y estamos en plena curva de ascenso, ¿no? En los otros continentes, ya esa curva bajó, aunque haya rebrotes, no es la misma situación. Pero de a poco te cuento que, hablando de la región, ¿no? Hoy fue noticia que Chile empieza a bajar notoriamente la curva de casos. Entonces, me parece que nos da un aliento a nosotros, que en este momento lo estamos atravesando con preocupación. Pero, Ángela, mirá, les quiero contar por qué conversamos con vos. Nos llegaba la información de un proyecto muy interesante para aliviar el hambre en campos de refugiados, pero también en zonas de extrema pobreza y vulnerabilidad. Hay una alianza que propone desarrollar una galletita, ¿no? Pero, en definitiva, un alimento con cualidades extraordinarias para justamente contribuir en esas zonas tan vulnerables. Contanos de qué se trata, por favor. Dale. Bien, Alejandra. Esta galletita con cualidades nutricionales es una alianza de nueve empresas, nueve organizaciones que han empezado a trabajar en Etiopía. Y lo que pasa es que es distinto de otras alianzas, que generalmente las empresas, los gobiernos, llegan a un país y hacen un aporte financiero, ¿no? Y nosotros sabemos que las personas necesitan de más. Necesitan de calidad, necesitan de puestos de empleo, necesitan de tecnologías y cosas que estén adaptadas a la necesidad local. A su realidad. Exacto, la realidad local, ¿sí? Y esto es que es el proyecto. Son organizaciones que están juntas para ayudar a una empresa local a producir las galletitas. Y ellos han hecho un estudio muy interesante y estas galletitas eran responsables por una gran parte, una parte muy importante de la nutrición de los niños. Entonces, es fundamental tener este alimento con más calidad nutricional y también que sea más accesible. ¿Estamos hablando de personas que están en un nivel de pobreza? Sí, hay que... El portugués y español algunas veces, ¿no? No, pero ustedes son genios porque hablan muchísimo mejor el español que nosotros el portugués. Así que despreocupate. Se entiende perfectamente. Yo leía que se elabora a partir de proteína de suero de leche, Leo, para no cometer errores, y quinoa reforzada con enzimas. Además, se produce en una fábrica de galletitas etíope y el objetivo justamente es este, ¿no? Es escalar en la producción. Sí, es trabajar, es desarrollar la tecnología de un modo que ellos allá puedan seguir produciendo y también tener puestos de empleo. Es una alianza que no solo va a producir la galletita, es una alianza que mira toda la canela. Entonces, con proveedores, con la producción... Toda la cadena productiva. Exacto, exacto. Esto es lo más distinto. Contanos, Novos Cimes, el conocimiento que tengo es que se trata de la empresa líder en soluciones biológicas, pero para hacerlo fácil de comprensión general, ¿cuál es la tarea que ustedes realizan? Dale. Producimos enzimas y microorganismos. Y enzimas, por ejemplo, se utilizan en el leche que tiene cero lactose. Entonces, para hacer el leche, necesita de una enzima. Así. Para producción de bioetanol, se utilizan enzimas. Sí, también para los detergentes de limpieza de ropas, también hay enzimas. Entonces, esto todo producimos y ayudamos las empresas a utilizarlas. Trabajan con las empresas que hoy son entendidas como esenciales, ¿no? Aquellas empresas que producen alimentos o que producen artículos de higiene personal o de higiene doméstica. Sí, exacto. Somos hoy proveedores de las industrias que son esenciales, que producen lo básico para nuestra vida. Probablemente, todos han utilizado una cosa con enzimas hoy. Claro, seguramente, porque por lo que vos describís, son cosas de la utilidad diaria. ¿Y quiénes son las empresas que están involucradas, u organismos que están involucrados en esta alianza, además de Novozimes? Dale. La iniciativa se ha generado por el gobierno danés. Entonces, todo empieza en Dinamarca, que es el país donde Novozimes se ha creado. Y entre las empresas que están ayudando, es la empresa de producción de la galletita allá, la empresa de Etiopía, una organización que trabaja con la tecnología, las máquinas para hacer la producción. Algunas empresas, son cuatro o cinco empresas, que trabajan con la tecnología del producto. Entonces, como Novozimes, que tiene enzimas para la reducción de azúcar adicional, que van a la galletita, o que trabajan, por ejemplo, una empresa que comprende todo el proceso de nutrición de niños, lo que es importante para ellos. Entonces, estos son los tipos de empresas que están juntas en esta alianza. La alianza se anuncia ahora, y más o menos, ¿qué cálculos tienen de tiempo para que se concrete esto, sea una realidad efectiva? Dale. En realidad, ya estamos trabajando desde 2018. Es un proceso complejo, porque uno tiene que adaptar todo a la realidad local, a la necesidad del local. Y hay una previsión de un, dos años, todo estar alineado ya para tener la producción hecha, para estar en una comercialización y todo, para tener las galletitas listas para la población. ¿Y dónde pensás que se comercializaría? ¿Llegaría a todo el mundo? ¿Ustedes tienen regiones específicamente seleccionadas, por lo menos para una primera etapa? Esta información específica yo no sé. Yo sé que la ambición del proyecto por ahora es ayudar a los niños de Etiopía. Pero si una cosa es buena y tiene escala y todo, quizá puede ser aplicada en otros lugares del mundo. Claro, yo pensaba justo en eso, arrancar en un lugar con tantas necesidades, pero seguramente al mismo tiempo probar allí el funcionamiento, la efectividad, la logística, para poder aplicarlo en otros lugares. Porque la pobreza lamentablemente está muy extendida, nuestro continente es justamente un lugar muy castigado, y nos imaginamos todos que después de la pandemia no vamos a estar mejor, por el contrario. No, exacto. En realidad, este proyecto en Etiopía hace parte de una iniciativa que es mayor, que se llama P4G, una parcería, una alianza para el verde. Y son muchos los proyectos que están adentro de esto, y estos proyectos están trabajando en todos los lugares del mundo. Yo justo estaba leyendo un que pasa en México, entonces ya tenemos proyectos en este mismo modelo, en esta misma idea, que es unir las organizaciones con las instituciones locales para generar empleos, para generar tecnología y productos que ellos pueden utilizar. Y después si estas organizaciones se van, ellos pueden seguir con este... Claro, ese conocimiento, ese know-how queda. Quedan las herramientas además, y queda el know-how que es tan importante. Porque no siempre van a estar presentes de manera física las personas para entregarte el producto ya terminado. Sino que lo valioso es esto, que vos capacites a las personas para luego poder hacer de su entorno un espacio más sustentable, más amigable. Sí, es proveer las herramientas, ¿no? Al final del día, esta es la responsabilidad de todos, yo pienso, de todas las empresas, y también de nosotros como ciudadanos. Como personas, claro. Sí, como personas. Tenemos que ayudar a las personas que tengan conocimiento, que puedan hacer las cosas por ellas mismas, no que tengan una dependencia de una organización, o de un gobierno, o de una cosa así, ¿sabes qué? Por eso, con esto empezamos el trabajo de un desarrollo sostenible. Así que es... Sí, me parece que es lo que a lo largo de este siglo aspiramos que se siga desarrollando, que se amplíe, que se profundice. Justamente, que en aquellos lugares donde hay necesidades, lo que se desarrolle o lo que se facilite sean las herramientas y el conocimiento para que las personas puedan de allí transformar y transformarse. Sí, exacto. Esto es fundamental. Y al final del día, todos nosotros tenemos que trabajar juntos. Si no... Mira, con la pandemia estamos viviendo esto. Vivimos en un mundo solo, y que lo que pasa en un país se puede pasar en otros países, ¿sí? Por eso. Tal cual. Me parece que esto además nos dio la... La confirmación de aquello que veníamos diciendo hace mucho, ¿no? Que en China se pescaba en un resfrío, o aleteaba una mariposa y nosotros teníamos un terremoto. Y ahora es concretamente así. Estamos cada vez más cerca. La aldea global quedó absolutamente chiquita. Estamos muy conectados. Y lo mejor que podemos hacer es trabajar para que le vaya bien a todos. Sí, exacto. Y alianzas como esta, historias como esta, son inspiracionales, porque trabajan justamente este contenido, esta idea, ¿no? Ángela, la verdad que nos pareció una iniciativa de lo más novedosa, aunque resulte un poco lejano hablar de Etiopía, por esto de que estamos todos muy cerca y muy conectados, pensábamos que también aplica, porque seguramente esta idea o puede llegar a través de Novo Science aquí a la Argentina o a nuestro continente, o puede despertar la chispa, la lámpara de algún otro que diga, bueno, por este camino podemos nosotros hacer algo parecido. Y por eso lo interesante, lo valioso de esta conversación. Sí, exacto. Esto es lo mejor de hacer la promoción de iniciativas como esta, ¿no? Uno puede estar escuchando justo ahora y pensando, mira, ¿cómo yo acá en mi comunidad puedo hacer una alianza con otras organizaciones que tengo también en mi comunidad y hacer un cambio? Un cambio que estas personas de la comunidad pueden seguir haciendo y tener sus vidas mejores por eso. Al final del día, nosotros todos queremos ser personas más felices y no podemos ser felices si tenemos hambre, si no tenemos seguridad, si no tenemos salud. Y yo creo que esto, más que esperar que otras personas ayuden o resuelvan, podemos todos juntos hacer y trabajar. Sí, levantarnos, arremangarnos y poner manos en acción, efectivamente, y ser protagonistas también de este mundo que nos toca. La verdad que es un gustazo tenerte del otro lado, Ángela Nogueira Feij, gerente regional de sustentabilidad. Y además me ha dado mucho placer presentarte porque una mujer en esos cargos importantes es para nuestro género un motivo de celebración. Hemos logrado mucho en estos tiempos, pero todavía hay mucho por hacer. Así que bien por NovoScience que Latinoamérica que confía en una mujer. Sí, ya llegamos en muchos lugares y esto es una responsabilidad muy grande. Vamos a seguir trabajando para alcanzar más, ¿no? Te dejo un saludo muy muy grande, muy cariñoso desde acá, desde Buenos Aires. Y estamos en contacto para próximas y futuras novedades. Te despedimos con un poquito de música, Ángela. Mucho gusto, hasta la próxima a todos y a todas. Hasta la próxima. Gracias, gracias. Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de malo en todo esto? Ah, paso todo el día pensando en vos. ¿Vos pensás que pierdo el tiempo? Perdón si estoy en nuevo, pensé que habías preguntado por mí. Me gusta estar en nuevo, aunque no hayas preguntado por mí. Voy a quedarme un poco acá. Cuidarte siempre a vos en la derrota. Hasta el final, el final. Todo lo que hago es para vos. El tesoro se está hundiendo. Todo lo que hago es para vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Bueno, y pusimos un poquito de música. Esto nos alivia, nos ayuda, pero queremos aprovechar el tiempo para charlar. Este es el objetivo de Conexión Show y de Conexión Abierta en general, con un montón de programas destinados a cubrir un montón de temas con distintas miradas, con distintas voces. Y en este caso, queremos hablar de turismo. Queremos con... Ya lo están viendo en pantalla. Bienvenido, Charlie. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ale? Gracias por la invitación. Bueno, Charlie, vos sos socio gerente de Station Travel. Queremos hablar de muchos temas en este momento con ustedes. Pero arranco con un tema que me pareció súper interesante. Porque en este momento uno tiene... No sé si tiene las... Si es tan fácil pensar en las opciones de agarrar o quedarse con la mitad del vaso lleno o la mitad vacía, porque la situación está tan difícil que no sé si hay mucho lleno. Pero que frente a las adversidades, cuando uno pone ingenio y recursos, de alguna manera encuentra alternativas. Y creo que este parate para la industria del turismo también fue y es la oportunidad de mucha capacitación y ustedes están trabajando en eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchísimo. Creo que el parate del 18 de marzo en adelante nos dejó una vez más en una posición complicada a todo el rubro del turismo en general. No solamente esto. Esto es pandemia y esto es mundial, ¿no? Por supuesto que esta vez nos tenemos que atribuir al mundo entero. Pero bueno, como buenos argentinos, creo que sabemos que ante la adversidad tenemos una nueva oportunidad y hay que intentar, por lo menos, por todos los canales que tengamos, de poder capacitarnos, de poder... Esto va a cambiar definitivamente. Esto cambia la forma de viajar. Yo en lo personal y más allá de la desgracia que nos está ocurriendo en estos momentos, pienso que va a ser para bien y que creo que esto va a salir mucho mejor de lo que estábamos antes. Carlos, ¿cuántos años hace que te dedicas al turismo? Y yo tenía casi 17 años, 16 años, hoy tengo 53. Así que... Toda la vida. Toda la vida. Yo también, ¿sabes qué? Creo que después de esto vamos a viajar y a vivir mejor. Soy optimista y estoy convencida que en cuanto se pueda, y con la responsabilidad lógica, sin salir a exponernos ni a exponer a los demás, la gente, para mí, no va a tener miedo de volver a viajar, de volver a ir a restaurantes, de volver a ir al teatro, es lo que nos hace humanos socializar y conocer y transformar. Y nos lo están mostrando los ejemplos de los lugares donde abrieron, en Europa, por ejemplo, que vos seguramente conoces tanto por tu actividad turística. A medida que se puede, la gente sale y va. Incluso a veces pierde un poquito los cuidados porque es tanta la necesidad de volver a encontrarse. Pero en este caso, ustedes arrancaron por descubrir los Balcanes, que es un lugar que no conozco, arrancaron con una capacitación por estas horas. Así que, ¿cómo es eso? ¿A quiénes está dirigido? Bueno, en realidad son varios formatos que implementamos. Esto es parte de lo que hablabas al principio, de ver un poco el vaso medio lleno. porque en realidad esta herramienta o estas herramientas de la comunicación online la teníamos desde antes, pero la verdad que la usábamos poco. Muy poco, claro. Todos la usábamos poco, ¿no? Salvo alguna ocasión en particular, pero por un lugar, por un lado nosotros siempre tuvimos la suerte a lo mejor de viajar mucho, de poder presenciar workshops en distintas partes del mundo y todo eso, y eso nos hace a las relaciones internacionales para poder ofrecer todos los productos a los viajeros. Esta vez, al pasar todo lo que nos pasó, bueno, nosotros la idea fue, en primer lugar, teníamos que mantener la marca, mantener viva nuestra clientela. Nosotros somos operadores mayoristas y todos, más del 90% de los clientes nuestros son agencias de viaje minoristas. Entonces, la idea era mantenerlos vivos y bueno, una de las ideas que surgió fue iniciar capacitaciones online de los distintos destinos, una vez de Brasil, otra vez de los distintos destinos de Argentina, de Europa, de cruceros, charlas con compañías aéreas, con referentes turísticos, bueno, por un lado se capacita y por otro lado se arman como charlas de café, un poco para para debatir, escuchar ideas y a partir de estas mismas capacitaciones, las agencias de viaje tienen la posibilidad de, a lo mejor en Buenos Aires no ocurre tanto pero en el interior hay muchas salidas grupales, grupales a cualquier parte, a la Argentina o regional o internacional. Entonces, convocamos a esos pasajeros, a esos futuros pasajeros de la agencia de viajes para hacer una charla que puede ser un vivo por Instagram, puede ser una charla por Zoom, donde nosotros le hacemos una presentación del destino, traemos a alguien de ese destino para que nos hable de forma más casera y nos cuente un poco a lo mejor detalles que el viajero quiere escuchar, detalles más culturales, que se asemejan más al tipo de moneda, qué rincones visitar de algún destino particular, bueno, y esto la verdad que está dando unos resultados asombrosos porque, pues está bien, hoy hay más tiempo seguramente también porque las agencias de viaje hoy están todas paradas, pero da mucho tiempo para capacitarse porque creo que lo que viene también requiere de que seamos mejores, ¿no? en nuestro aspecto. Sí, tal cual, seguramente es un gran desafío estar preparados para un mundo que, bueno, va a tener cambios claramente, entonces cuanto más capacitados estemos mejor, y yo leía recién Balcanes y leía Panamá, Balcanes no conozco, así que lo que me puedas decir en dos líneas me viene bárbaro, Panamá sí conozco, pero también bienvenido sea, hice un viaje de Ciudad de Panamá, no llegué a las playas porque fui por una cuestión de trabajo, pero son playas extraordinarias. Sin duda, bueno, está muy cerca de lo que es el Mar Caribe, con lo cual nos cambia la temperatura, ya lo habrás visto, nos cambia, Panamá es una ciudad muy particular, acá se la conoce mucho por las compras, por la diferencia que había en el tipo de cambio, y hoy es un hub central para las compañías aéreas, a partir de Panamá se vuela desde Estados Unidos para abajo a todos lados. Es un punto neurálgico, ¿no? Sí, absolutamente, sí, y hoy Copa, Copa Airlines, la compañía panameña, ha hecho una distribución fantástica y con más de 14 vuelos por día tenía Buenos Aires a Córdoba y esto ampliaba mucho la oferta, ¿no? Sobre todo para los argentinos, pero sí, bueno, tiene destinos como Boca del Toro, mismo. Boca del Toro que me explicaban, me contaban que es un lugar soñado, pendiente para otro viaje. Yo estuve en ese momento haciendo Panamá City, bueno, toda la parte histórica, gastronómica, cultural, pero fundamentalmente cubriendo la previa de los festejos por el Centenario del Canal de Panamá y tuve oportunidad de recorrerlo entero y es una obra arquitectónica impresionante, de ingeniería, increíble. es un sueño. Inclusive hay cruceros que hacen el cruce del Canal de Panamá que es realmente impresionante sobre todo por ver el volumen de un crucero y que apenas entra en esos 33 metros de ancho que tiene. De hecho, van muchos especialistas y gente que tiene que ver con la ingeniería y todo eso porque la obra realmente es monumental. Para verla es monumental, es muy, muy lindo. Muy lindo. ¿Y con los Balcanes? Bueno, y allí hoy hicimos una capacitación. Los Balcanes es toda la zona de la ex Yugoslavia, todo lo que hoy conocemos como Eslovenia, como Croacia, como Serbia, como Montenegro, que realmente, bueno, el que más disputa ahí por la parte de sobre todo muchísimos argentinos ya han viajado que es la zona de Croacia, con unas playas increíbles en la costa europea y ciudades como como Drupnik que son realmente para el que las puede googlear y las mira un rato se va a enamorar sin ninguna duda y con una historia tremenda y hablar más al sur de la parte de Serbia y Montenegro donde allí por cuestiones políticas son países que se abrieron hace muy poco al turismo. Entonces hay muchísimo hay un fervor por conocerlos, ¿no? Muchísimo, muchísimo, sobre todo europeo hoy porque allí están todas las muchísimas batallas de los otros romanos y muchísimas construcciones que quedaron de la época que pueden que hoy se pueden visitar y hoy están pero muy preparados realmente han invertido muchísimo en turismo y bueno y obviamente están esperando que los argentinos en algún momento también podamos salir para visitar y no son lugares caros o para ser Europa no son lugares tan caros. Charlie, bueno, esto es toda la parte linda, ¿no? El ingenio, la creatividad, la cosa positiva para enfrentar la crisis, bueno, después concretamente los viajes pero te quiero preguntar por la ley que se está, los distintos proyectos que se están evaluando en la Cámara de Diputados, ¿no? Que son tan necesarios quizás sería importante que se aceleren aún más porque la situación es realmente delicada. Sí, la situación es más que delicada, ya tenemos lamentablemente es una industria con aproximadamente 6.000 agencias de viaje ya hoy por hoy podemos decir que el 20% ¿de esas 6.000 cuántas? Ya el 20% hoy no existe, ya no está. 1.200. 1.200 aproximadamente ya hoy no están pero el punto principal a lo mejor no es ese, hay muchas cosas para analizar, nosotros las agencias de viaje los operadores y toda la cadena que emplea muchísima, muchísima gente y mucho más en el interior del país hay que tener en cuenta que ciudades como Bariloche tienen ingresos por turismo por el 90% prácticamente entonces el daño es casi irreparable realmente va a ser esto muy difícil de salir pero lo que hay que entender o a veces el reclamo nuestro si se quiere llamar reclamo ¿no? es por un lado que nos dejen trabajar sí, el pedido sí, el pedido tiene que ver con que nosotros cuando salieron esto de los ATP y las ayudas del Estado esos hablaban de compensación nosotros en realidad claro, acá no se trata de compensar nada compensación es insuficiente ¿no? sí, sí porque en realidad nosotros no cerramos la empresa nosotros no cerraron la empresa no fue una decisión nuestra de no trabajar o una decisión si bien entendemos por supuesto que esto se trata de una pandemia y que requiere de muchísimo esfuerzo pero el tema es que mes a mes nos vamos desangrando porque no solamente es la caja que no se hace desde el 18 de marzo sino que es una caja inversa es una caja negativa porque va sumando deudas no, no, bueno ni hablar pero aparte de eso nosotros yo escuchaba la otra vez al rubro de los peluqueros ¿no? tan damnificados también como nosotros pero yo decía nosotros en algún aspecto estamos peor porque nosotros vendimos durante octubre noviembre diciembre enero febrero viajes hacia adelante o sea que venimos perdiendo desde mucho atrás del 18 de marzo esto no es claro solamente del 18 de marzo más allá de la recesión y de lo que veníamos luchando para poder equilibrar los gastos bueno a partir de acá obviamente si bien se renegoció con los abonos con los con los nuestro hay salarios muchísimos hay mucha gente que depende de nosotros y no no tenemos salida sería creo que lo ideal en esto hubiese sido que salga la ley de emergencia que no va a salir ya fue votada en contra del oficialismo o el gobierno hoy lo que lo que va a tomar es algunos apuntes de esa ley que podría llegar a salir y todavía no sabemos o sea cuatro meses después todavía nadie sabe nada que va a pasar con esos artículos que de hecho se trataron hace muy poco en el congreso pero sin resultados se crearon comisiones bueno esto va para va para largo y aparte que cuando nos digan abran la verdad que no sé a qué no sé a qué vamos a ir porque no tenemos nada que hacer en cuanto a la venta porque vos tampoco podés viajar entonces no tenemos forma claro obviamente y hay un miedo también hay un miedo por parte yo creo que hay una primera instancia de miedo después me parece que en cuanto se superen las primeras instancias la gente va a tener inmediatamente ganas de recuperar todo esto perdido que es lo más importante de la vida que es compartir viajar conocer no hay nada que aspiremos más que deseemos más los humanos que es compartir con la gente querida conocer más estar en esos lugares que son paradisíacos y que te conmueven solamente por el hecho de estar presente lo que ocurre es que las medidas son escasas y muy tardías sí definitivamente siempre vamos corriendo desde atrás pero esto creo que a ver ni siquiera digo no sé si es este gobierno o no los argentinos vivimos yo nací en la inestabilidad no conozco otra cosa que por momentos las rachas buenas y acomodarse y las rachas malas y acomodarse y la incertidumbre otra vez y esta vez creo que si bien puedo coincidir en algunas cosas que teníamos que preservar y cuidarnos y cuidar a nuestros viejos y saber por dónde se podía flaquear acá pero hay una fuerza laboral importante que somos la generación que estamos entre los 18 y los 50 y los 60 años que somos fuerza de trabajo que podemos trabajar por supuesto cuidándonos tomando los recaudos porque en definitiva esto sigue entonces digo que no nos deje después más pobres que muertos o más muertos por pobreza que por enfermedad claro sí sí que es una preocupación nos tomó por sorpresa yo creo que hubo realmente responsabilidad de una demostración efectiva de interés de preservar la salud y de encontrar las mejores soluciones posibles frente a lo que se desencadenó de un minuto para el otro lo que ocurre es que nosotros tenemos una tradición de desorganización y de no planificación de no proyecto a largo plazo sostenido y esto no por este gobierno porque en este momento creo que menos que nunca sirve pensar que las responsabilidades son de hoy o del de ayer creo que esto lo que sacó a la luz además es todo lo que viene de larga data porque aquellos países que de larga data trabajan bien esto los recontragolpamos pero un chiquitito de resguardo tienen sin duda bueno yo creo que lo que tenemos alguna vez ya pasará generaciones anteriores seguramente posteriores para nosotros creo que es el cumplimiento de contratos el cumplimiento de la palabra las leyes puestas a plazos largos las campañas publicitarias y los objetivos puestos para que un gobierno tras otro no importa el color que sea pueda continuar con lo bueno que se viene haciendo porque yo te puedo desde que tengo la operadora te puedo decir que gobierno tras gobierno hubo muchos que hicieron con muy buenas intenciones muchas cosas lo que pasa es que cuando cambiamos de color volvemos a cambiar las reglas de juego y eso está muy mal visto por el exterior si 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 eso no conduce no es ningún juego digamos no desarrollas ningún juego si en cada en cada en cada tiempo en cada turno jugas una cosa distinta es un ida y vuelta que es como el perro no este mordiendo hacia la cola ojalá que aunque sea un poco utópico no pero que esto nos permita corregir esta historia también y que pronto podamos volver a viajar y bueno este y recuperar las cosas tan hermosas que ustedes los que los que están en turismo creo que son de los sectores de la sociedad que trabajan con las cosas más bellas como los artistas así que Charlie no sé si querés decir dónde podemos verlos aunque sea para ir mirando y soñando con lo que en un futuro volvamos a hacer no tengo duda que vamos que vamos a seguir y vamos a de alguna manera una vez más nos volveremos a levantar la gente creo que va a viajar creo que que hay muchas hay muchas ganas de parte de todos los argentinos o por lo menos eso es lo que nos hacen llegar y nos alienta que en algún momento esto va a salir nosotros la programación nuestra la pueden ver en stationtravel.tour.ar allí estamos allí seguimos todo el equipo y el personal sigue trabajando el horario normal todos los días de la semana así que bueno a la espera de que en algún momento tengamos la suerte de salir tal cual yo tengo por un lado si uno no puede negar esa sensación de tristeza y de duelo de haber perdido un mundo que fue el que tuvimos hasta ahora pero al mismo tiempo tengo una profunda admiración y confianza en los científicos en los médicos en los investigadores que son los que nos van a dar la llave para salir de esto así que bueno con esa mitad del vaso lleno te despido te agradezco este rato acá no por favor gracias a vos Ale gracias a todo tu equipo de producción y un saludo muy grande para toda tu audiencia bueno lo mismo para vos y para toda la gente de tu operadora pero a todos los demás que la están pasando muy 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 ventosa la cosa vino muy tormentoso este periodo un saludo muy grande gracias gracias por todo hasta cualquier momento ponemos un poquito de música para la entrevista no me escribas la pared solo quiero estar entre tu piel y si acaso no brillará el sol y con alas yo atrapado aquí bueno que lindo escuchar al flaco escuchar al flaco espineta aunque sea una ráfaga este y ya mismo lo estamos viendo en pantalla acómodate tranquilo Eduardo como estás lo presento él es Eduardo Lombardi director general de Grupo Lafken Eduardo no sé si me escuchás bien ahí nosotros no te escuchamos a vos a ver ahí nos escuchás no sé si tendrás quizás el micrófono tuyo inhabilitado a ver a ver no nosotros por ahora no te escuchamos pero no te preocupes porque mientras yo tengo un par de informaciones ahí estás ¿cómo estás Eduardo? acá estamos tratando de conectarnos esto es todo un aprendizaje acomodate tranquilo no te preocupes por la cámara que yo mientras tanto cuento que el grupo Lafken está lanzando una campaña que es muy importante que se llama no te descuides por cuidarte es un gran título les quiero decir porque el propósito de la campaña es incentivar a la población a toda la gente a no abandonar los tratamientos médicos que es algo que supimos y temimos desde un primer momento pero ahora sabemos que es una realidad hay muchísima gente que no pudo cumplir con sus tratamientos médicos por temor al contagio de COVID propio por decisión personal no asistir a los turnos a los controles a los tratamientos y otras veces quizás porque algunas instituciones cerraron así que Eduardo contanos un poquito más de la campaña por favor bueno Alejandra primero muchísimas gracias por la invitación sí la verdad es que con el grupo Lafken lo que decidimos el grupo Lafken es un grupo digamos muy dedicado a la salud en todos sus ámbitos con lo cual conoce digamos profundamente digamos la temática y conjuntamente con otras empresas decidió lanzar una campaña de concientización que se llama justamente No te descuides por cuidarte ¿Qué notamos? después de que se dictó el decreto de aislamiento obligatorio digamos y que las personas se quedaron en sus casas lo que ha ocurrido es que las terapias o más allá más que las terapias sino los controles terapéuticos de algunas patologías que son patologías frecuentes crónicas y graves a veces no son tan graves incluso no tan graves claro no son graves pero se pueden convertir en graves porque acá lo que se produce también es una multiplicidad de factores porque además no es que uno no va a hacerse los controles es que no va a hacerse los controles es que tiene una calidad de vida diferente es que está encerrado es que aumenta de peso es que hace una vida más sedentaria son un montón de cosas y además cuando tiene que acudir además de mucha angustia o sea si uno ve a un sanitarista y habla con un sanitarista al sanitarista le va a decir no es fácil vos te quedas adentro de tu casa y no hay contagio y tiene razón es cierto pero no hay contagio de coronavirus pero de todo el resto bueno es que justamente es esto es que es multifacético digamos y además es multidisciplinario porque también hay aspectos sociales hay aspectos psicológicos hay aspectos sociológicos hay aspectos de otros tratamientos médicos también entonces lo que nosotros pensamos que iba a ser una digamos un aislamiento obligatorio de unos días de unos 15 días o 20 días como fue en otros lugares acá llevamos 103 115 120 días y la verdad es que se va a abrir y hay un concepto que es muy importante que se va a abrir y es necesario que se abra por justamente todos los otros conceptos que se están deteriorando como la economía los afectos sociales etcétera etcétera ciudadanía sanitaria deberes y derechos el estado te protege te protegió con un DNU que dijo que te tenías que quedar aislado en tu casa y que eso te iba a proteger del coronavirus y sirvió porque la verdad es que logramos aplanar la curva seguro ahora ahora vienen devenidos todos los otros aspectos que no son tan sencillos de resolver y que va a haber que resolver a partir del lunes que viene con toda seguridad Eduardo me gustaría preguntarte no sé si tenés datos precisos pero esta situación de preocupación extrema por los tratamientos que no se llevaron adelante en el resto del país hay alguna zona donde más o menos porque hayan pasado de fase se haya cumplido un poco más normalmente porque en el AMBA porque seguimos en esta cuarentena larguísima pero hay algunas zonas regiones que hayan podido mantener porque al mismo tiempo hay mucho corte de comunicación en rutas entre quizás hay pueblos que son zonas blancas pero no pueden acceder a la salud de ciudades donde están sus tratamientos médicos si claramente a ver es muy loco lo que está pasando digamos es como una cosa una situación bastante compleja porque hay una especie de psicosis de cuidado del COVID y se ha dejado de lado en lugares en donde no hay casos ¿qué pasó? mira yo tengo mucha relación con la gente por ejemplo de Cataluña entonces Cataluña que los afectó muy fuertemente los afectó muy fuertemente porque tenían ya el virus circulando entonces cuando tenían el virus circulando se dieron cuenta y les hizo el pico nosotros pudimos parar desde un principio pero ¿qué pasó? aquellas poblaciones que no tienen casos lo mismo están reprimiendo de salir de sus casas de lo mismo están con no reclusión porque no es reclusión pero es una digamos un aislamiento obligatorio digamos un aislamiento obligatorio por DNU con lo cual es muy buena tu pregunta y nosotros le hemos estado hablando muchísimo entre digamos diferentes profesionales ¿no? pero la verdad es que no se va a poder saber el daño que se está haciendo hasta después de la pandemia o sea no te podría responder no te podría responder con datos certeros porque aún en los lugares en donde no hay casos tampoco se está produciendo que los pacientes crónicamente vayan y hagan sus estudios yo te pregunto a vos si vos hiciste tus estudios por ejemplo bueno yo mira mi caso personal ¿no? llegué a hacerme los chequeos ginecológicos mamografía ecografía mamaria llegaste a hacerte llegué a hacérmelo al filo el sábado previo al DNU yo tenía un turno era un sábado de diluvio y a pesar del diluvio tuve la iniciativa de ir y hacerlos pero me quedé con los estudios en mi casa porque luego no pude ver a mi ginecólogo bueno pero al menos que hiciste los estudios quizás le pasaste los resultados pasé los resultados pero lógicamente no es la solución ideal yo soy paciente de endocrinología crónica porque soy hipotiroides entonces bueno esos controles se hacen todos por Zoom por WhatsApp los médicos están muy atentos pero te escuchaba hablar y pensaba en el desafío sanitario que es esto que nos ocurrió para los sanitaristas esto va a ser el antes y el después me imagino bueno absoluta y totalmente o sea pero no es los sanitaristas de la Argentina que son excelentes sanitaristas son excelentes sanitaristas realmente o sea todos los que están trabajando hoy en la pandemia y están trabajando unidos y la verdad que están los sanitaristas del mundo del mundo están sumamente desafiados por esta situación ¿por qué? porque además no hay vacuna no hay cura todavía no hay vacuna entonces cuando uno habla con los sanitaristas del mundo te dicen nosotros no estamos considerando dentro de las estrategias posibles una vacuna todavía o sea estamos hablando de una nueva normalidad esa nueva normalidad viene de venida también o viene con una fuerte ciudadanía sanitaria que la ciudadanía sanitaria involucra el empoderamiento del paciente y el empoderamiento del ciudadano que no le digas lo que tiene que hacer ¿en esa materia cómo estamos en la Argentina? porque nosotros tenemos una ciudadanía que en muchos aspectos viene bastante flaca bastante flaca o sea la verdad es que no estamos bien la ciudadanía sanitaria en la Argentina es un concepto yo soy abogado y participo dentro del observatorio de derechos de salud de la UBA donde la líder ahí Marisa Eisenberg es digamos como la persona que más se está empujando por la ciudadanía sanitaria de hecho te digo me parece una cosa muy importante que dentro del grupo de asesores del presidente de la nación hoy se haya agrandado esa línea y hoy estén abogados y bioeticistas entre los abogados está la doctora Marisa Eisenberg que es un especialista justamente en lo que vos en lo que estábamos hablando o sea ¿cómo estamos en la ciudadanía sanitaria en la Argentina y el empoderamiento de la ciudadanía sanitaria del ciudadano en la Argentina muy mal muy mal yo te digo que es un concepto que empecé a escuchar en estos meses en estas no sé semanas de cuarentena aún siendo periodista no especializada en salud pero me parece que es algo muy nuevo sí encuentro a favor que rápidamente en nuestro país se decidió el uso de tapabocas que me parece que es una enorme contribución aunque no es la cura total ya eso lo sabemos y creo que la gente mayoritariamente lo cumple a mí eso sí me da me da alegría dentro de la tristeza generalizada pero creo que hay muchos otros aspectos que estamos muy 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 pobres de hecho te digo la limpieza la higiene de nuestra ciudad estamos atravesando una pandemia y es aterrador la basura no solo por los cartoneros que se ganan el manguito de eso porque me parece que incluso muchas veces nos dan ejemplo a nosotros sino por los dueños de mascotas de perros que no es esta la causa por la que estamos viviendo la pandemia pero deberíamos ya tomar cartas en el asunto y no aceptar vivir en el medio de una ciudad sin higiene mira no tengas dudas de eso el tema de la ciudadanía sanitaria involucra un montón de cosas de hecho no te descuides por cuidarte vamos al hecho de la campaña específicamente no hablemos de otras cosas hablemos de que la gente no se hace los controles pudiendo hacerse los controles claramente se puede hacer los controles porque no se puede hacer los controles y además puede hacer digamos cuidarse del COVID no está digamos que por eso no está la cosa no va remida por la otra no no para nada o sea se podría estar haciendo los controles lo que pasa es que está esperando y lo que va a pasar en la salida de esta situación va a ser una situación muy compleja justamente porque la ciudadanía sanitaria que vos recién empezás a escuchar es un concepto bastante viejo que en otros lugares digamos ya está muy ejecutado está muy desarrollado y es una cosa que vamos a tener que desarrollar nosotros también sí o sí o sea cuando abran cuando se empiece a abrir o se vuelva a fase 3 o lo que sea no es que se vuelva a fase 3 entonces me liberan y salgo y hago cualquier cosa claro no salgo y en todo caso lo primero que tengo que hacer son los controles hago las cosas que en ese periodo es responsable hacer claro que sí porque yo soy ciudadano y soy responsable de mí mismo o sea la constitución nacional dice que yo tengo deberes y derechos y garantías no me dice solamente que tengo derechos tengo deberes también y tengo garantías bueno te digo que eso es un aspecto que un poco me preocupa me interesó muchísimo la conversación porque lo que yo siento es que los argentinos son muy afectos a los derechos muy poco propensos a cumplir con nuestras obligaciones de hecho aquellos que nos gusta cumplir con las obligaciones medio vivimos a contramano de la sociedad de nuestros vecinos en cualquier orden o sea desde los horarios para la realización de obras para la higiene de la ciudad en donde vos quieras mires si podemos no cumplir las leches si quizás la parte buena de esto es que nosotros hemos tenido un comportamiento ejemplar en el cuidado del COVID eso ha sido ejemplar por eso tenemos un resultado también de aplanar la curva si a nosotros no hubiéramos tenido la suerte de no exactamente si no hubiéramos tenido este comportamiento estoy seguro que el sistema de salud hubiera colapsado no estaba preparado bueno que este sea el trampolín para ejercer una mejor ciudadanía si hay que ser optimista claramente y hay que trabajar en esa ciudadanía y hay que ayudar con campañas como esta dejame que que diga que se sigan sumando se han sumado muchísimas empresas la campaña nuestra y muy importantes todas si muy importantes todas no las voy a mencionar porque me voy a olvidar y voy a quedar mal seguramente con alguna de ellas pero la verdad es que nosotros la campaña es absolutamente gratuita y es para que difundan nos ayuden a difundir este concepto de no te descuides por cuidarte porque la verdad es que yo creo que los efectos de haberse descuidado durante todo este aislamiento van a ser los vamos a medir mucho después si van a ser graves claramente van a ser graves Eduardo la verdad que me me interesó muchísimo me apasionó el tema decinos donde aquellos que les interese reforzar no solo este aspecto de no te descuides por cuidarte sino ese concepto más amplio que es la ciudadanía sanitaria donde los pueden encontrar como grupo lafken bueno como grupo lafken nosotros tenemos un canal de youtube que yo personalmente digamos hago con lo cual se pueden suscribirse al canal de youtube de grupo lafken o pueden entrar básicamente en donde yo también replico todo que es mi linkedin que es eduardo lombardi entran y digamos o entran al linkedin de grupo lafken y con eso alcanza porque van a tener todas las novedades no solo las nuestras sino las novedades que también ponen otras personas que están igualmente preocupadas y ocupadas por el tema exacto el hashtag es hashtag no te descuides por cuidarte exactamente perfecto bueno dijimos todo un gustazo tenerte acá y bueno ojalá que la difusión de todo esto ayude a suavizar al menos estos efectos muchas gracias Alejandra por invitarme realmente te felicito también por tu programa y por preocuparte por esto y por preocuparte por la temática que es realmente compleja y cuando gustes estamos para seguir difundiendo este mensaje un saludo muy grande bueno muchísimas gracias nosotros hacemos nuestra despedida comercial también muchas gracias hasta luego vamos a ver Every breath you take And every move you make Every bond you break Every step you take I'll be watching Every single day Auspicio a este programa Estamos dando un paso más para superar todo esto Del primero al 17 de julio Por favor, quedémonos en casa Gracias por este esfuerzo Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires, Ciudad Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda Comunicate al 147 Al 107 O por WhatsApp Al 11 50 50 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Bueno, una liñita les quiero decir que El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires Abrió la convocatoria para mecenazgos Muy importante para los artistas Así que por favor A los que escuchen esto Sean artistas O tengan amigos, conocidos, familiares artistas Avisen porque es una herramienta Muy útil siempre Y mucho más ahora Dicho esto, los despido hasta el próximo martes A las 7 de la tarde En Conexión Abierta Para hacer Conexión Show Pero ahora no se vayan Porque esto continúa Gracias Comienzo de espacio publicitario En Conexión Abierta Este medio está asociado a Academad Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales Desde la ciudad